Déjame paciencia, hombre Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Como dos me debes Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Te asumí También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo bebé Te llevé a tener También me escogió de cartel Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Sentir No sé qué hacer No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Vamos a aceptar Tu ponerte Yo por allá Tienes que ir de lo que No queremos lekker Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, ven, montate Que lo que, mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, manda, rubí, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita, chiquita, pero picosa Él canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se juntan las bocas, lo alegre en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te mueras muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Damos mil grasos para en que Está buena y de cara bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabe de mamá Le caben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos maribuando En el cuarto, en la azotea, ella en mi cama Nena, creo que te llamas ¿Cuánto está mañana que no se apague la llama? En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando, ma Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera Mami, man Desafáñate, lo que luego empapate Mi cuerpo moja, tú se sabe, nervios, montate Que lo que es mi bebé, no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el arce Hoy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Tu recorrela, le dame, yo detengo D 검és Y el jack es El remix El remix El remix S authoritarian Era un error Ch tasting Unch 그랬 Perfil Co Ch Ped No Solo 疼 Europe En Unos Pero Gracias por ver el video.